Buenas, buenas chicos y chicas, aquí el pollo comentando en Battle Royale Y bueno, pues estamos en esta, digamos, beta, prueba de este nuevo modo de juego en Minemora Y como ven, acabo, estaba expecteando una partida que acaba de terminar de hecho Y vamos a entrar rápidamente con el comando Barra PT5 Venga, venga, no tardes mucho Que yo quiero entrar a una partida Y así ganemos, perdamos No lo sé Vamos a subir al canal Que es lo que importa Dice que me estoy conectando Veamos, a ver que pasa Te atraso un poco Vamos a poner otra vez el comando Yo insisto Hay que entrar De cualquier modo, eh Hay que hacerlo Y bien Ok, ya entramos, perfecto Estoy impresionado, eh Un tanque Espero nos vaya bien, chicos Espero la verdad nos vaya bien Y yo, este, voy a tratar a ver si ganamos una partida Matar a alguien cuando menos Y la verdad es que si no has jugado Bueno, este modo, este Es así como, ups Es así como el Fortnite Como el Battle Royale El, 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 como se llama El, 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 players unknown Como estilo Y de hecho está en la casa aquí Este, vamos a saludarlo A ver si nos saluda En el cast Ahí está Ahí está Saludan Perfecto Para la gente que no sabe cómo funciona este modo de juego Es muy sencillo Dentro de poco Eh, está Alex Villa, eh, chicos Este, de hecho en la partida anterior iba a ganar Pero lo mataron Ah, lo que voy Este, para la gente que no sabe cómo funciona Esto es bastante sencillo Solamente, bueno Cuando se llene Como ven Son 100 personas que pueden entrar Este Vamos a Tenemos que tirarnos de Este helicóptero Y luego caemos con paracaídas Cosas por el estilo Es como un tipo de juegos del hambre Un poco más Mejor, la verdad Es Mejor En muchos rasgos Hay armas y todo Con sonido y cuanta cosa Que está Impresionante Eh, posiblemente no ponga el sonido de las armas Porque Este El Camtasia Lo que es Audio de De Del juego No lo graba muy bien Como que se corta Así que no creo ponerlo Pero aún así Este Estoy seguro que lo vamos a disfrutar Y 31 personas de 100, eh Ya quiero jugar, chicos En realidad Tal vez solo subo una partida o dos No sé cómo vaya el video Incluso es posible que Bueno Muchas cosas Espero la ganemos O al menos quedemos de los últimos LK En un par de minutos Inicio Ando revisando algo en la configuración Mi compas unión A ver Voy a poner que estoy grabando Grabando Dos puntos V Un Pac-Man Y bien, chicos Como ven El tanque está bastante interesante Vamos a subirnos A ver PIP Perfecto Ah, está el mod Diego Hay mucha gente Hay muchos mods Hay de todo Y está impresionante La Este tipo de De ¿Cómo se llama? De modalidad Está muy buena, eh Como ven Hay unos cuantos bugs Aquí los marca Y con los demás En los mapas Coger ítems A través de las paredes Quitar ítems No dejar comer Si está la versión Entre 1.8 y 1.8.7 Por eso yo estoy usando La 1.12.2 Incluso LK Recomiendo usar Esta versión O De la 1.8.8 Para arriba Ya que De ahí para abajo Están muy bug Dicen La 1.8 Aquí está De hecho La 1.8 Está bug Por favor Cámbiate A una versión Superior A la 1.8.8 Y la verdad Wow Ya quiero jugar Está Morral Está LK También Están todos aquí Y la verdad Wow Esto va a hacer Una partida épica Para la gente Que se lo pregunta Las pruebas Las abren De vez en cuando En periodos ¿Cómo se llama? En periodos Creo que variados Por ejemplo Ayer la abrieron Alrededor de las 2 No De las 12 De las 12 A 1 A 1 Y luego la cierran Otra vez Donde solo pueden entrar Mods Para Mods Superiores Por el estilo Gente con rango Y la Hoy por ejemplo Ahorita Yo estoy jugando Las 7 Van a dar Las 8 De la noche Porque bueno Las abrieron Aproximadamente Una hora Me parece Y eso Y Ah Por cierto Que voy a mandar saludos A todas las personas Que comentaron En el video anterior Ok Esto va a comenzar Chicos 3 2 1 0 Dios 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 Ok Estaba a punto De despegar Te recomendamos Mirar el mapa Antes de saltar Ok Lo vamos a ver Vamos a ver El mapa Ok Estamos en El mar Nos tiramos Con zeta Cosas por el estilo El mapa Está bug Me parece Es lo que Mucha gente Comenta Que el mapa Se buguea Ya gente Está tirando Nosotros Todavía no Nos vamos A tirar Aún Porque bueno A veces Me tiro muy temprano Y caigo en el agua Y eso no es bueno Vamos a tirar Yo creo que ya A ver ¿Me puedo bajar? Ok Ya Ya salté Y me puse A mi paracaídas Creo que antes de tiempo Pero bueno No hay problema Y vamos cayendo Chicos Vamos cayendo Vamos cayendo Venga El mapa sigue Bug Ok No hay problema Ni modo Me pregunto Si estamos bajando Estamos bugueados Ah es la Está Atorado Ya no A ver El mapa No nos va a ayudar Creo que Debe hacer por ahí Donde está la isla Y si no Se nos va a complicar Mucho esto Supondría que la isla Queda por ahí Que mala onda Esta cosa no sirve El mapa Esta bug Espero ir bien Vaya Que pasada Lo del mapa Porque de hecho Es la primera vez Que me toca Este mapa Bug Siempre me tocaba bien Espero que no Vayamos a morir La verdad Ok Escuché un trueno Puede que signifique Que hay Tierra Sera Wow Que pasado De mapa Si bueno Pues Que mal Por lo del bug La verdad La gente está peleando Yo no Voy a A ver Ah Encontré Desierto Espero sea La isla Grande Ok Si Ya llegamos A lo que es la isla Iba a subir Los Los chants Para El campo de visión Para que fuera un poco Para que pudiera ver cosas Desde más lejos Pues Hay que tener cuidado No quiero morir Me diciendo La verdad Créanme Que por aquí nada Que por aquí nada A ver Venga 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 Vamos Ojo Vaya pedazo De lag Ok Ok Aquí hay cosas Hay una casita Perfecto No hay nada Segundo piso Veamos Nada eh Seguramente ya lo saquearon Y yo aquí como Tonto Viendo A ver si encuentro algo En 30 segundos Reiniciaré Nos va a sacar Mucha gente dice Kailag Ya nos sacó Bien Vamos a ver si podemos Volver a entrar PT5 PT5 Ok Me estoy conectando Que mala onda Por Pues eso Creo que sacó a todos De hecho ahí se vio O a la mayoría Al menos Ah ok Se reinició la partida Espero el mapa funcione Esta vez Unos emoticones Chat Amor y paz Los dos deditos Que más Muñeco de miel Unas espadas Vamos a poner Hola Y vamos a poner Esta me gusta Que más El símbolo de radiación Y el Jin Yang Ahí está bien Perfecto Hola Ya quiero que empiece Ya quiero que empiece Chicos En realidad Estoy muy Muy entusiasta En realidad 26 De 100 No sé por qué Se sale la gente Dale El cast Bien 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 Dice que si vuelve a ver La gas Va a reiniciar Que mala onda Chicos En realidad Que mala onda Esto de que Ahorita que estamos Grabando Pues este Está Sacando Es morral En el caso En el caso Ok va a empezar Ok ok va a empezar Perfecto Estamos en la zona De lanzamiento Correctamente Dice Dime que no está Buj No está buj Perfecto eh Esto se ve Genial El mapa Podemos hacer zoom Creo que ya podemos No todavía no No necesito tirarme aún Aún no me voy a tirar Voy a ir un poquito Cuando vayamos por Eso blanco Se buqueó mi mapa Y dicen eh Qué buena suerte Pero no puedo hacer el zoom Bien voy a tirarme Pero no quiero caer en el agua Quiero caer en En esta ciudad Venga venga Nos bajamos Oh Está bajando la gente Ya Venga va Venga venga Agarra esto Agarra esto No dejes nada Llévate todo lo que puedas Ojo Aquí hay alguien ¿Tiene lo podemos pegar? Ok No entiendo esto de Cuando podemos Cuando no Es esto Yo me llevo todo No quiero dejar nada No sé cuándo Lo puedo dar a la gente Y cuándo no Ojo Que me sigue este tipo Que quiere pelear No hay problema eh Yo ahorita te mato Que voy mejor De armadura que tú Ok Creo que ya podemos atacar Creo Lo que me gusta Lo que me gusta es que no se ven Los niks Luego se delata mucho Espada con A ver que Tiro 4 eh Dios Esto está mortal Me voy a ponerle la hacha Creo que es más fuerte En esta versión Voy a tratar de tirar Bueno de caer lento A ver Lo matamos Lo matamos Venga venga Lo que Esa vida Esa vida Esa vida Le cada los hacks Hello Talk My old friend I've come to talk with you again Because I've seen I'm softly creeping Ojo Me matan a mi Me matan a mi Es porque atacaré acá Seguramente Me mataron Wow Me mataron Me mataron Yo Me matan Yo Lo mataron Yo Lo mataron Yo No I Gracias por ver el video. 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 Gracias.